LOS CREDITOS 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 ¿Por cuánto tiempo te van a llevar la atención? Yo creo que por 3 meses más o menos por 3 meses es que me aguanto afuera y si no si es que anda todo bien debemos descansar unos días y vuelto afuera otra vez hasta que termine la faena ¿Y así con el tiempo estando mal igual van a salir? Si, con el zarpe está listo ya se suponía que iba a ir una ventanita de tiempo ahora para zarpar así que vamos a salir igual si no aquí tenemos una cruzada mala en el Golfo de Pedro Montt pero si está muy malo vamos a llegar hasta Riquelme aquí hay un parquito que queda una hora y media desde cuando Carmen un poco nos tiramos cruza del Golfo y de ahí para arriba ya sale la papa ¿Qué más te falta aparte por cigarros? mis remedios mis remedios mis medicamentos ¿Para qué sector se van? vamos a a la pistola la pistola eso queda agarrando de pil para arriba son como 34-36 horas de navegación de casi que no hay ningún problema y si no se demora un poco más pero eso no es donde vamos a trabajar y a tomarla así que hay que esperar que no nos a llegar allá y una vez estando allá hay ya a preparar la faena nomás si nos ha pasado acá unas trampas que se nos quedaron o sea las dejamos guardarlas al final de la temporada vamos a ver qué pasa a ver si si nos ha pasado el chileno porque ves que hemos escondido trampas las dan chorreadas vamos a tratar de 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 que esté todo bien cualquier cosa, emergencia llámale al aeropuerto o por radio para saber noticias de ti si abajo del terminal pero es que no tienen la base y el jefe igual tiene su casa así que vamos a ver qué pasa no, esperamos que no esperamos que esté todo bien ya estamos todos fíjalo cuidado si cuidado que te cuidas también si odio mi cholo si no te topo no no ya hija y alguna hora chau 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 mi cholo ya voy a hacer mucho cualquier cosa llamando al chuchillo olio si necesitas algo chuchillo cual bueno yo voy a estar en comunicación bien de afuera ya tú también chau 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 ¡Gracias! 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 ¡ Recovery! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡No! ¡Suscríbete! Este es un montón de asociaciones Alguien muy monte de como una caza ¿Calu empresas? cuerda fija no voy solo 10 días o sea puede ser 12 no sé porque depende solamente el prognóstico dice de 7 y 10 sí claro bueno si pasa por allá al mirador saca algunas fotos mismo alta resolución ya compadre ya te llamo con orte de vuelta primera cosa ya ya un abrazo ah 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 ¿Estás paseando por acá? No, no vivo acá. ¿Ah, vivo acá? Sí. Ah, qué bien. ¿Has ido al país a conocer? No, de hecho, voy a subir hoy, pero para hacer una escalada. Ya. Ay, qué bien. Sí. ¿Andas solo, con más conegas? Solo, una escalada solo. De hecho, va a ser lo más difícil que yo he hecho en mi vida. Claro. ¿Y las familias de Están? ¿En qué parte? Mucha... de Nueva York, más o menos. Ya. Las afueras. ¿La extraña la familia o le gusta lo que está haciendo? Sí. Más que las letras, sí. ¿Ya? Sí. ¿Piensa volver a... a su pueblo Hernándezal? Muy bien. Bueno, muchas gracias. No, gracias a usted. Con tu gusto y nueva. DigaTS. Bien. Cambia ola mare. Disculpar, otros diseñan, me diríbete al甲 Hello? Hello. Dad? Good morning. Hey. I wanted to give you a call because I'm taking off on a big expedition. And I noticed that I'm going to be gone for your birthday. So I kind of wanted to give you a call and wish you a happy birthday because I won't be able to while I'm in the park. That's nice. Thank you. So happy birthday. Ah, thank you. Is mom there with you? Yes, she is. Could I say hello to mom too? Okay. Hi sweetie. Hey mom. They should have won by rights. New England should have won. That guy threw the ball right on the money three times. They dropped it. Okay. You left your itinerary where you'll be each day with somebody? Yeah, my friends here have it. Because we worry about you. We know you're a good climber but we worry about you. Yeah. Any idea when you're home? No, unfortunately I really enjoy what I'm doing here. And I really, really, I like my life here in Puerto Natales. And I'm not going to be home anytime soon. But, you know, we're always in contact with Skype and phone calls and things like that. And, you know, so even though we're far away, we're not completely disconnected. Okay. Because, you know, remember, you know, we love you and we miss you. And family really misses you. Your nephew's growing by leaps and bounds. Your grandfather's getting old. So we miss you. I miss you too. There's still a lot in this country you need to do. Yeah. I'll be home soon, I promise. But I need to be here for a while first. We're looking forward to the day you do. Alright. Okay, we miss you. Thanks, guys. I'll talk to you soon. Call us as soon as you get back. I will. I'll call you as soon as I get back. Alright. Bye-bye. Bye. 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!